Música 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 5,4,3,2 ¿Listos? 5,4,3,2 1,0 3,4,5,6 7 Música Música Son unas medias de recuperación de compresión para llegar a toque al fuego y llegar descansada Música 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 Duo одна Scarborough No, no sé cómo se llama, pero... Vean los resultados. Te voy a hacer para otra vez, porque no sé otra. Pero si quieres no te muevas. ¡Hi! No sé por qué río. ¡Eh! ¡No escucho! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡No te escucho! ¡No te escucho! ¡No! ¡Mario! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡No te escucho! ¡María! ¡María! Hola, venimos en el vuelo de Vío Aerobús. Y como siempre, vamos a entregar una jersey a algún pasajero suertudo el día de hoy. Vamos en busca del ganador-ganadora. ¡Hola! Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? ¿Regina? Nosotras somos jugadoras de tigres. ¿Te gusta el fútbol? ¿Sí? Sí, me gusta el fútbol. ¡Qué bueno, porque tengo un regalo para ti! ¿Te gusta el fútbol? ¿Sí? Pues mira, tengo este regalo para ti. ¡Toma! ¡Bravo! 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 Pues ya llegamos a Guadalajara, por fin. Pues a darle, a darle con todo. ¡Vamos! 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 Con tu amor sueño conmigo En el día que el nefante cabe volar Mira, espérense En la intensidad En la intensidad En la intensidad Soy yo contigo Eres mi ángel de paz Déjame volar a tu lado Yo por siempre quiero estar Todos para abajo Todos para arriba Mariano de Marito Mariano de Marito 1, 2, 3 Todos para abajo 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 2, 4 2, 4 2, 4 Listas, listas En Guadalajara En Checaf Vamos a ver con Tartlas Estamos listas Mucho tráfico de camino Pero ya llegamos bien Así que veremos cómo está la cancha Foto de equipo Foto de equipo ¿Va? Nadie sonrió mi perno No te pongas triste Yo trae el cubrebocas Saludos Vamos a share Venga Vengase para acá Vengase para acá Tartan Tartan Lista Lista ¡Ah! 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 Hay que meter con todo! La cancha ya lo vemos, está más chiquita, por lo tanto, nos demanda mucho más de la aflitución, ¿ok? Para que lo tengamos como principio, práctico, importante para jugar general. ¿Ok? nuevamente para hacer lo que más nos gusta que es jugar al fútbol porque se nos está permitiendo llegar con salud ofrecemos todo nuestro esfuerzo toda nuestra dedicación y máximas ayudas a mi compañera y máxima empatía con mi compañera le pedimos que ayude a los hábitos y a sus decisiones y que salgamos todos conmigo ¿Listo? ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Ey! ¡Un, dos, tres y tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Uno! ¡Viva! ¡Arriba no! ¡Arriba no! ¡Dale! ¡Vana va a hacer! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba Yuli! ¡Dale! 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 El gol por el equipo tigres con el número nueve, Stephanie Mayor ¡Dale! 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 Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.